Vecinos de la avenida Francisco y Madero viven atemorizados por un espectacular de más de 10 metros de alto, que en cada lluvia y viento de intensidad, como la registrada en la tarde de este lunes, produce ruidos como si se fuera a venir abajo, además de que la base sufre cuarteaduras que ponen riesgo a más de 20 familias que viven en los alrededores. Lo más lamentable es que pese a las manifestaciones, Grupo Pol, empresa región montana encargada de estos anuncios, instaló el espectacular hace cuatro años sin contar con los permisos correspondientes del Ayuntamiento de Campeche. Pese a ello, los vecinos no realizaron las denuncias correspondientes por temor a represalias por parte del dueño del predio en donde está instalada la estructura publicitaria. Hemos metido oficio, sabemos que el Grupo Pol puso ese espectacular de forma irregular porque no tiene los permisos completos. Con los efectos del día de ayer, lo que es la base del espectacular gigante, se cimbró, si pasa usted por la puerta de la reja de la casa donde está puesto, está fracturado el piso, la estructura pesa, eso no va a soportar otros vientos y va a desplomar de alguna manera, va a dañar a terceros, si llega a causar daños va a ser de estragos severos porque por el peso y por el tamaño y la dimensión del espectacular puede hasta cobrar vidas Los vecinos se integraron en un comité para exigir a las autoridades correspondientes que verifiquen los permisos que les fue otorgado a Grupo Pol porque no van a esperar a que se vean afectados por un huracán o tormenta tropical para que el espectacular sea retirado. El espectacular está asegurado pero las vidas que rodean el espectacular obviamente no estamos aseguradas y si se pierde una de esas vidas al Grupo Pol no le va a importar, alguien tiene que tomar conciencia, esperemos que se regulen en este nuevo congreso que va a entrar, regulen sobre este tipo de espectaculares, con el señor no se ha hablado pero el señor tiene un carácter un poco difícil, es muy difícil el carácter del señor. Con imágenes de Jorge Martínez, Telema Noticias, Nancy Hernández. Gracias. 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 Gracias.